Bueno, para finalizar, haremos unas pequeñas tareas para revisarlas en la siguiente mentoría. Primero, les pediremos que realicen un diagrama de flujo del proceso, principalmente electrónico. En realidad, estos diagramas de flujo sirven para cualquier proceso. No obstante, nos vamos a enfocar en si alguien tiene alguna aplicación que requiera electrónica o requiera desarrollo web o aplicaciones de smartphone. Le solicitamos crear un diagrama de flujo. Recuerda identificar si es que va a ocupar sensores o algunos tipos de variables. Por ejemplo, no sé, estamos detectando humedad, estamos midiendo velocidad, no sé, lo que ustedes estimen pertinente. Recuerden que en estos diagramas de flujo hay distintas formas que responden a distintas cosas. Por ejemplo, este óvalo se usa principalmente para iniciar y para finalizar el flujo, este paralelepípedo, o este romboide, perdón, para mencionar entradas y salidas de datos. Luego, este rombo para visualizar decisiones. Y este rectángulo para identificar un proceso, un subproceso dentro de un proceso total. No olviden mirar el ejemplo y guíense por ese ejemplo. Por otro lado, en el caso de que la solución o el producto que ustedes están pensando pueda involucrar impresión 3D o modelado 3D, les pedimos que usen TinkerCAD y realicen el primer acercamiento a un modelo 3D. No es necesario a lo mejor que sea una pieza 100% terminada, pero los invitamos y las invitamos a seguir explorando dentro de este programa, que como les comentábamos es gratis y se encuentra en la web. No es necesario descargar nada. En la metería de 3D de las próximas semanas, vamos a recoger las dudas y hablaremos más en detalle de esta tecnología también. Bueno chicos y chicas, esperamos que les sirva mucho esta información en vuestro proceso de prototipado. No olviden seguirme en las redes sociales, Valparaíso Mekes y nos vemos en las siguientes materias.